7 razas de conejos más extrañas del mundo Número 7. Conejo Arlequín. Los conejos arlequines tienen su pelaje de color blanco, con manchas que pueden ser negras, color chocolate o incluso azul. De ahí precisamente el nombre arlequín. Para muchos, más que una raza en sí, se trata de una variación de color de otros conejos. Y es que se ha demostrado que cualquier raza, puede transmitir los genes con la información, del color de la descendencia del arlequín. Número 6. Conejo Otot. La raza de conejo doméstica Otot, debe su nombre al lugar en el que fue creado, Otot, Normandía, Francia. Su creadora fue Eugene y Bernard, una criadora de conejos de renombre. La característica principal de esta raza, es el particular marco de color negro, que rodea los ojos de este conejo de pelaje blanco. Número 5. Conejo Cabeza de León. El pelaje del conejo cabeza de Lian, es corto en general excepto en su cuello, que muestra una hermosa melena que le da su nombre. Existen dos tipos de melenas, simple y doble, siendo las dobles mucho más espesas que las simples. La largura del pelaje de la melena puede ser más o menos corto. El peso general del conejo ronda los 1,5 a 2 kilogramos. Número 4. Conejo Vilaie Inglés. El conejo Vilaie Inglés tiene su origen en África, es una de las razas más antiguas que existen. Son de una parte llamada Algiers, donde la temperatura puede llegar a ser muy alta, lo que podría explicar por qué aquellos ejemplares, con las orejas más largas sobrevivían mejor, ya que ellos intercambian el calor a través de sus orejas, al hacer circular la sangre por sus múltiples venas. Número 3. Conejo American Fasilop. Esta raza también conocida como Fasilop. Al traducir su nombre, nos da una pista de sus características físicas, ya que Fasilop significa peludo, y Lop, es el nombre que se le dio a todos los conejos de orejas caídas. Una de las razas que más gustan. Sus orejas largas hasta la mitad de la cabeza, su pelo suave y largo, su tamaño pequeño y compacto son los responsables de ello. Número 2. Conejo Jersey Woolie. El Jersey Woolie es un conejo pequeño, que no debería pesar más de 1.5 kilogramos. Tienen un cuerpo pequeño y compacto con un pelaje largo, lanoso y grueso. Tienen orejas pequeñas y cortas. Existen en una gran variedad de patrones y cinco grupos de colores que son, agouti, incluyendo en él, chinchilla, opal, opalo, chestnut, avellana, iscueral, ardilla. Número 1. Conejo Angora inglés. Es una variedad de conejo doméstico que se cría por su pelo, la lana de Angora. Se piensa que es originario de Angora, hoy llamada Ankara, en Turquía, como el gato de Angora y la cabra de Angora, productora del Moair, que se caracterizan por su pelo largo y sedoso. El conejo Angora fue un animal de compañía de la realeza francesa, su carácter extremadamente manso lo hace un buen animal de compañía. ¡Gracias!